Hola de nuevo, bienvenidos a todos y a todas a una nueva entrada del canal. Hoy os traigo un truco muy antiguo para la anemia. Se trata de manzanas con extra de hierro. Se necesita una manzana por cada día y cinco clavos largos. La preparación es muy sencilla. Clavar en una manzana cinco clavos atravesándola de un lado a otro. Y pasadas doce horas exactas hay que retirar los clavos. En el blog, si queréis, tenéis unas fotos donde está muy bien explicado. El uso es el siguiente. Hay que comer una manzana cada día por la mañana tras el desayuno. Y después hay que hacer una analítica para saber si los niveles de hierro y la anemia están bajo control. Y bueno, hasta aquí este raro remedio de hoy. Gracias por la difusión y hasta pronto. Adiós.